Universitarias y universitarios, son ya 100 días desde que tuvimos que suspender las actividades presenciales en nuestra Casa de Estudios. 100 días en los que la Universidad ha mostrado su resiliencia, su fuerza y su capacidad creadora. Han sido innumerables las acciones que hemos emprendido para ayudar a superar la crisis actual. La pandemia nos ha mostrado nuevas formas de enseñar y aprender y del cómo podemos mantenerlos unidos como comunidad. Algunas de estas formas de trabajo indudablemente permanecerán. Gracias a las tecnologías de la información, hemos atravesado fronteras y forjamos nuevos vínculos como universitarios y hoy estamos más conectados que nunca. Por todo ello, debemos estar muy orgullosos y satisfechos. A este orgullo y satisfacción por lo conseguido, se mezcla este sentimiento de dolor por la pérdida irreparable de integrantes de nuestra comunidad. Por ellos y ellas, la universidad está de luto y, por mi conducto, la universidad les expresa a sus seres queridos las más sentidas condolencias. Distintos indicadores parecen señalar que la pandemia empieza a estabilizarse en algunas regiones del país, mientras que en otras, la emergencia persiste. La universidad, como se ha anunciado, no regresará a sus actividades antes de la conclusión del periodo vacacional previamente establecido en el calendario escolar. Serán, en consecuencia, estas unas vacaciones diferentes. Actúen con moderación y prudencia. La posibilidad de contagios aún persiste. Este no debe ser un periodo vacacional para relajar medidas de prevención y protección personal. Usen el cubrebocas siempre que estén en contacto cercano con otras personas. Cuídense ustedes y cuiden a sus familiares y amigos. Pero disfruten y descansen. Ha sido, para todas y todos, un gran esfuerzo el intenso trabajo desplegable. Seguiremos en contacto y muchas gracias por su atención. Por mi raza, hablará el espíritu.